ah para que viva Gilberto, tienes como 50 años viviendo aquí no Gilberto? ah, cuando estaba tirolando caliente aquí vivió esta dama no señor, este quiere confesarme está como un hijo de su chingada madre, me dijo oye, como se llama esa escuela, no se le dije viejo pendejo, pues ahí nos dice el Montessori, para que pregunta te quería, te quería, te quería manzanear y luego otro cabrón me dijo, donde está la Juan de la Barrera no soy tránsito, le dije para andarte viciando y si se no le doy razón, yo soy muy culera yo soy muy culera, vienes a preguntarme, que te mando a la verga, te digo que no sé aunque sepa Gilberto, mandale un saludo a tus amigas, las cástulas del tamarindo un saludo de parte de la famosa Gilbertona pastora las hijas de la cástula, esposa del ayo tizón que se vinieron del salate, allá en el salate vivían y les dieron tierra en el tamarindo y se trajeron a Juan Cuenel Joto, que tenía mucho ganado ese Joto te daba una mancuena por una juliada conociste a Juan Soto? a Juan, no a Juan Cuenel a Juan Cuenel se llamaba Juan Cuenel se llamaba el Joto el Jotón ese yo lo conocí aquí con... y tenía dinero Gilberto? no, era el cotazo más rico que hay allá en el salate y el de la joyería como se llamaba? ah no, el de la joyería se llamaba Chuy Rubio Chuy Rubio por eso Magdaleno Río sabe hacer alaca ¿que es hecho? ay tu que entro el Jotón va a tomarlo ahí lo llevan dinero de sangre? si en ese que se resabrió para allá van al civilio creo como nació? Gilberto ah entonces conociste a Chuy Rubio trabajaste con él no? mi patrón Chuy Rubio ah por la mirrunga la que le diste ese borrego asado a la mamá y a ella si esa era esposa de Chuy Rubio y ella es hija de Chuy Rubio la mirrunga la mirrunga la que te dijo que bueno hice el borrego si amiga muy amiga se hizo de la hija de la de la Bernarda ah ya no se ha parado aquí la mirrunga oye tu Gilberto entonces Layo Tizón era marido de Doña Cástula si pues si todas las hijas que tenía Layo eran de ella y una hija de la Cástula tenía una nubia aquí en el ojo y yo la uy te estoy hablando de hace como 60 años eso yo ya tengo 83 estaba muy mala de la vista la hija de ella la más chica que es casada aquí en la 6 de enero y la mandé con el oculista yo porque era muy amiga de Chuy Rubio la Cástula y la traía a la niña enferma y la lleve con el oculista y le recetó todo y yo pagué si se me oye feo decir pero a mi a mi a mi a mi los a mi los a la ley del barranco no me conocieron con nada yo trabajaba en dos partes en dos partes trabajaba en burdeles y todo Gilberto no también le hice de de famulla de famulla esos pendejos de letrados que estarán haciendo ahí va tus pendejos hijos de su rechindada madre vienen del cobay Gilberto por eso cuando matan un estudiante alto las manos al cielo va tus hijos de su rechindada a poco no te da lástima Gilberto que maten un estudiante no a mi no me da lástima que maten esas basuras salimos para toda la bola y vayan a parar si hey no todo bien yo 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 todo bien si van a dar feria cabrones arrímense si no oye eso vengo a ti te atiendo pero la demás burro no ahhh yo vengo con usted pues tu mamá no están echando la madre no no pues pues que se salen a la verga plebes que me dice hombre yo que yo que dije a ver ya te vas subiendo salte para allá váyanse a chingar no se no no te enojes Gilberto hombre a mi compa solo hagan el paro plebes a mi compa solo ya 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 digan bien plebes para que Gilberto la atienda a ver que quieres tu a ver que quieres a ver que quieres que quieres tu quien es tu abuela a ver quien es dile pues a los chavos con que conviven las chavos las 6 de enero no aca aca va no no me acuerdo saben conozco a tantos chavos bueno todos quieren a la chavos dice la canción Gilberto conozco a la chavos pero sobre la chavos que es lo que pretendes porque yo no tuve en la escuela ah para que sea porque sos su nieto eh para que sea porque sos su nieto ah mucho gusto pues quien convaya que tiene nieto que yo no tengo nieto tu no tuviste nieto Gilberto mi nieto voy a tener a chingar su madre yo no tengo sobrino yo y si tengo no los frecuento a poco a la verga aunque esten feos o bonitos a mi me importa verga si la flora mi hermana dejó un montón de hijos en Guadalajara y no los quieres ah iba a Guadalajara y no los quiero son tu familia no a mi me importa verga ay que dicen los machos estos este es mi pariente porque aquella es pariente mía y aquella es prima hermana segunda yo lo soy un jodido no yo a la verga a ver por la gente que cree que llega charoleándonos a mi me importa verga bueno ya los complací ya te complací ya te entendí bien vámonos ya de donde vienen plebe o que chingados pues el 26 mandale un saludo al 26 para que llevan a gusto los plebes el 108 no no eh no pues saquen saquen para las pocas y pues si plega completen algo perdida porque leen un pellizcón a la Gilberta saquen saquen no no necesito lo único que necesito que lleguen bien que yo no tengo hambre de verga sabes quien les mama la verga vayan allá con Betito y veras como ese se prende como becerra aunque estén plebes yo ya pase de eso yo conmigo se dan tres celtones de verga el que sea eh plebe lo que le quiere dar es entender el Gilberto que el Gilberto ya no culea con nadie cállate tu pues ya les he dicho en los videos y es cierto no pero para que le aclare estos plebes por mas guapo que sea que hay verga si tiene la verga de oro a mi me vale pura verga yo no tengo hambre de verga el que tiene hambre de verga ya es el que tiene el restaurant porque te emborraches y se hace pendejo y te sacan la verga y se te prende como becerra y alvi veras como vienes y me escupes el culo si no es cierto a poco Gilberto el bote es muy bajo a ver plebe va y hagan cola con Betito el del templete el del templete allá en Sanalona allá vaya y se le gusta la verga a ver si no se le dejo caigo un saludo de parte de la famosa Gilbertona para todos los estudiantes que están aquí que son cuatro del cobay que del cobay 16 26 del cobay 26 se parte la famosa Gilbertona que estos plebes les anden plumando el tapanzo de la verga y el mechon del culo limpie se bien el culo porque el mechon en veces se embarra de mierda sepanlo limpiárselo el culo para que no manche las trutas y de mi parte váyanse mucho a chingar a su madre por la calle más recta bola de puñeteros estudiantes puñeteros mire este se está agarrando la verga hace la puñeta y hágate lo que saque Gilberto se hará la puñeta estos plebes ay muchachos se la suspira a poco la puñeta casi la arranca plebes que se la hagan de cachuche guacho plebes nunca han culeado una plebe o pura puñeta ay muchachos ellos ya cuando se ponen de novia con otra estos los culean si tú a los pantallas culeaste esa a ti no te importa ya ves ya te vas metiendo mucho jajajaja ya te compras ya les compras si que quieres ah bueno oh gilberto gilberto desde muy nuevo pero pues no te tiene que dar explicaciones pues que verga no verdad gilberto soy la paja plebe quien es el más burro de ustedes toda la bola de verga reprobaron todos reprobaron valga me la verga somos el cinto que se llevan haciéndose la puñeta la yeta ya viste va a ser con betito plebe para que y si la mamá para ser peña eh no me la acabo dos veces pues allá que te la jale el beti a mi que me tienes que decir que se la jala a mi no me interesa a mi si tienen el pico de oro me vale verga así y no oye gilberto no te quebrarían uno de estos plebes no quien sabe uy si hubieras conocido el que me invitó allá en la camelia y en Tijuana venía del otro lado de Polivio si este tenia dinero estaba alto grandote delgado pero todo el otro lado y portaba buen rifle el vato o que bueno voy a hablar el cuando yo estaba en el templete en la pista estaba en el templete yo atendiendo a la gente y me dijo te doy cien dolares porque vayas a tomar allá conmigo a la mesa esas pelotas le dije pero que venga Adela primero por Adela primero y no los putos son muy asusteros a lo de Lora me dio 50 ya valiste verga te bajo la cota por eso te digo que no sonó no pues si yo quisiera pues me sobra fundillo meterme es mio yo puedo pero no quiero entonces si me tomé dos dos copas allá de de Bucana y llego al extremo que me sacaba a bailar y bailar conmigo o sea me cargaba ni un hitotero no supiste que andaba bailando de cartón Gilberto Gilberto y el vino no te calienta no te calienta el vino no 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 me calienta porque hay mucha gente que lo calienta el vino no no a mi lo unico que me dice el vato piérdete el altoño dice el vato no vete a chingar a tomarle en primer lugar en primer lugar valiste verga por 50 pesos no a la verga se hubiera sido los 100 dolores en timor no no tenía por eso no 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 si a mi me sobra pasto no mas que yo ya dejé de cuidar porque ya estoy bien y no necesito no necesito pero plebe de estos sobra no Gilberto no 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 para que quiere pero se pare en flecha los hijos de la chingada mi papá dile que te la metan por aquí porque dice que no quiere hacer chorizo no 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 yo al meterme me meto con uno con un joven no me meto con un viejo desde que tanto me meto yo te he dicho no me reacciono pero me meto con un viejo son viejos canadeados que se los deja la chingada que no quieren hacer chorizo no no se les para bien la verga bueno plebe es asunto yo no que ustedes ya al final yo no que ustedes ya al final yo no quiero hacer chorizo no 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 para que vean para que vean ya no me ya no me mira con la mano puñetera te saluda yo les doy saludos pero con respeto yo si me interés de de la verga de ustedes mira aquí te va a salir un pelón grande no 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 anda pues que les vaya bien a completa viene el cerote no 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 adios que les vaya bien vamos que una puta Vamos a ir con la puta Ah bueno, no necesitan Ahí las estudiantes son muy putas El hijo no necesita Ir con nadie Allí hay más, mucho, nomás mueven ¿Y las maestras? Y las maestras también Muy caliente, Gilberto, de las plebes ahorita Las plebes y las maestras Muy calientes Ya perdieron la vergüenza Y estos plebes Están a la verdad El plebes está llándose la verga Ya la tenía parada ¿Varga? ¿Qué buen ojo tienes, verga? ¿No viste? No, yo no vi ¿Tú tienes buen ojo a la verga? Ah, qué jodido Dice Dice, ahí Te dejé los latir Un saludo para el tamarindo, Gilberto Un saludo de parte de las famosas Que mencionan Malcocola de güeyes del tamarindo Que la paz, hola Que la paz es bien Que la paz es bien Que la paz es bien Y abra No me distrae